¿Quién para atrás no me llamó Nina? ¿Quién? No, Linda. ¿Por qué viniste? Sí. Ella te llamó. Entonces, primero llegamos a las 2 de la mañana. Entonces se fueron para el hotel en los que se chequearon por eso. Pues se levantaron como a las 2 de la tarde. Y entonces vinieron y me recogieron a mí. Nos fuimos. ¿A dónde está? Ah, que debe tener que ir a comprar algo para allá, para Costco y para Tabona. Pues, por allá mismo, ya salió a la llama. Y entonces le dijo que la iba a esperar, qué sé yo, por dónde. Porque iban a celebrar el aniversario de ya salió. Se fueron y no vinieron ni a casa. No vinieron. A ver otro día. Pero yo no quería estar dando la llamada y que me testeara, ¿no? Y yo era mía. No llegué a verla. O sea, eso es cuando me pegué a llamar. Y yo me contesto. Ella te testeó. Sí. Ella te testeó 2 o 3 veces. Mediación. No, cuando ella me estaba testeando, ella la testeé. Ella me dijo, me voy. O sea, ella me dijo que te voy a llevar a tu casa. Y yo me voy a llevar ya salida. Y que se iba el otro día, pues a las 7 o el otro día. Exacto. Pero ella dijo, cuando tú llegas a casa de abuela, me avisas porque te quedan bien. No, sí. Ellos entraron. Ellos no entraron a mi casa. Ellos me dejaron abajo. Y esperaron que yo abriera la puerta y entrara. Y entonces me dice, ¿ya entraste? Y yo le digo, sí. Y entonces la pelé por la ventana, por la puerta de cristal. Y al otro día se fueron a las 7 y media de la mañana porque, como cogemos tantos papones. Dicen, no quiero encontrar otras sorpresas cuando vayamos. Y entonces... Pero cuando yo seguí a llamar, me dije, ah, no. Y él le hizo una troca. Y él le dijo, pues, voy a ir a Bárcala. Me voy a ir a Bárcala. Me voy a ir a Bárcala. Me voy a ir a Bárcala a Gloria. Y ahí fue cuando Gloria me dijo, no, no tenía la llegada de la hospital. Y yo, pero sí. Me dijeron que estaba con Titi. Tenía yo mi ayer. Sí, pero lo trajeron. Pero yo venía ayer, pero no quería que se le pegara. Y él decía, pero si allá, ¿dónde entró? No, ¿por qué? Hay que hacer esto. Me trajeron a las 10 de mañana. Y... Me iba a ir a las 8. Y entonces, cuando me la trajeron, no me trajeron nada. Y yo le pregunté las cosas de ella. Y me dijeron, no. Le quitaron la pastilla de la 1. Y yo pegué a una a las 4. Y yo le pegué a otra a las 8. Y yo, ok. Estuvo en casa. Se fue todo bien. Y yo no, en casa ni donde está. Tranquilita ella. Y... Y ella le encantó a casa. Porque falta hablarse de las velas, fajadines y todo eso. Eso es donde le gusta. Y ajo. Y como no pongo ajo de allá, no es loca. Todavía estaba contenta. Y yo le dije, que la tenía que buscar a las 4. Y yo le pidió darme las pastillas de las 4. Y yo le dije, que la tenía que buscar a las 4. Porque se me pidió darme las pastillas de las 4. Y yo le dije. Ay, mi amor. Un poquito a... Un monstruido. Un monstruido. Un monstruido. Como que... La voz me esta cambiando. Uy... Pero no tengo botando todo eso. Al no de cuando he botado todo eso. Yo todo durmiendo con en... A un... ¿Cómo se llama eso? El mafo. Y yo tengo la pata... ¿Ve? Y... Y por la noche cuide los niños bien, porque por la noche que se me está apagando la nariz y no puedo respirar, y yo no me he mostrado la cabeza, pero siento que me está apagando, me voy a morir, uy, sí. No, mi cuerpo ya estaba parada, y yo, uy, no sé, me iba, se vende, pero hoy estoy... ¿Tú tampoco te cuidan? Tú no tomas vitamina, ni tú no tomas nada, tampoco. No, compramos vitamina, pero este es lo que me dieron. ¿Qué es lo que me dieron? Sí, una como rubitucina, yo sé, tal. De eso, me quie pon jugo sola y bebé un poquito, pero a mí me gustan los líquidos. A mí me gustan tanto. Sí, me gustan, y las pastillas me las veo obligados, y pues... Yo no sé nada para tomar nada. Ahora me da ni una motrin, porque me duele un cuesto, el dolor está fuerte. Sí, pero la motrin se desgaste demasiado, la motrin es muy fuerte. Pero, yo la compré de tal de sobre, que... Sí, que es enérica. Ajá. Sí, pero como quieran. Como quieran, no, no puede eso, porque eso... Night quill y day quill, que compró también para ver... Y hay mucho night quill que tampoco lo puede tomar. Night quill, sí, night quill, ya, ese es malo, eso sí. Antía, me bebí dos benadrins al día noche, que no podía dormir porque tenía cierre. Dos benadrins, que me quedaba lo de la carganza, y los benadrins, me tiene embobado. No. No estaba buscando, no era encuentro, esa que es buena. Sí, hay una que es, es para el bu... y al que se hace más y al que se hace más y se llama Cylenol Flu y a ver qué es tan bueno ¿Liquid? no, 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 es Patilla They're light green They're called Talenol Flu or Talenol Flu, algo así se llama Oh, Walgreen or Rite Aid En Walmart I feel very bad porque me siento como mi cuerpo no tiene fuerza porque aunque haga calor por el día por la noche baja porque ya está bajando la temperatura por la noche tú sabes que es uno durmiendo mira me bajan los choros así yo me tuve que levantar y cambiarme bata y todo porque tenía como esto es práctico aunque haga yo me cuento nada más que cuando no voy a dormir cuando aprobo en televisión encima porque tomo la almohada pero en casa no, no tienes que cuidarte porque no sé lo malo es que no te has visto porque cuando cogen a uno lo cogen a todos ay, existe un mundo así en casa de los graves a todos los cogen hay que leer el virus primero hay que leer el virus que toma el vómito y eso y eso y eso y eso y eso y a mi que no me digas porque a eso si ya tengo miedo cuarenta ocho horas cuarenta ocho horas cuarenta ocho horas cuarenta ocho horas que dejan a uno castrado a castrado y eso y eso y eso como se